Amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos acá para analizar el partido entre 11 Deportivo y Alianza este fin de semana Recuerden que este partido está puerta cerrada ya que Alianza tiene suspensión por lo que pasó el torneo pasado Entonces, bueno, 11 Deportivo enfrentaba Alianza en el Ana Mercedes Campos, amigos Así que bueno, antes de seguir, les voy a pedir que se suscriban al canal, que le den like al video y que lo comparten Que vayan a ver todos los videos que puedan del canal La verdad es que hay buen contenido, al igual estamos haciendo contenido en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Youtube Y en Twitch, para que vayan a seguirnos en todos esos sitios Muy bien, empecemos hablando acerca de la alineación que sacaba el profe Don Sombrado Una alineación que sorprendía a muchos y empecemos hablando de la portería Porque debutaba, tanto con 11 Deportivo como en Primera División, César Melara El portero suplente que viene del AD Inter de Segunda División Y era sorpresa porque hasta donde yo tengo entendido, Sergio Cibrián no está ni lesionado ni suspendido Entonces, por ahí sorprendía que ante Alianza, un equipo fuerte Llegará a debutar el segundo portero Pero vamos a ir hablando poco a poco de los jugadores En la línea que siempre salía con Efra Cárcamo Salía con Ronald Aparicio, que hizo un partidazo Jorge Cruz y Miguel Murillo en los centrales Medio campo con Julito Amaya Josué Artero, Carlos Herrera Y adelante Camilo Delgado, Roberto González y Josué Rivero Salía casi con tres delanteros del profe Don Sombrado para este partido Llama la atención como hace los días Sergio Cibrián que no era titular Y que Yomal Williams iba a la banca Y que Víctor Landazuri ni siquiera era convocado Y no se nos dice el por qué Víctor Landazuri no estaba convocado Así que bueno, es una incógnita Y a ver por qué Landazuri no nos tuvo convocado para este partido ¿Qué puedo decir del partido? Creo que hoy vi un once deportivo muy diferente A lo que habíamos estado viendo en los partidos pasados Esta segunda vuelta se nos ha complicado Y sí se nos está dando mal, mal, mal a la segunda vuelta Porque hasta en mis cálculos solo hemos sacado un empate a Templatense Después de terminar en segundo lugar Ya estamos en octavo lugar de la tabla de posiciones Pero bueno, son cosas que bueno, se tienen que dar, se están pasando Y yo prefiero que el once deportivo tenga ahorita tropiezos A que lo vaya a tener ya en las instancias finales Esperando que el once deportivo tenga una evolución muy buena para esta segunda vuelta Pero el partido ante Alianza fue muy bueno La verdad se vieron cosas muy buenas El partido termina 0 a 0 gracias al árbitro Y vamos a analizar lo siguiente Que por qué gracias al árbitro termina 0 a 0 Y es esta jugada En el primer tiempo una jugada que bueno No sé qué despejo ahí Carlos Herrera toma la pelota Por la banda de la izquierda Hace un centro y un cabezazo No sé si es del Torito Rivera si no me equivoco Donde le queda el balón a Juan Camilo Delgado Que la baja de pecho muy bien Le se da la media vuelta Le pega y marca el gol El juez de línea pita fuera de lugar Pero en esta imagen Acá en esta imagen se ve De que en ningún momento Hay fuera de lugar De Juan Camilo Delgado Señores No sé en qué momento el árbitro Ve que hay fuera de lugar No sé por qué lo pita Porque claramente no había fuera de lugar Ahora Quiero hacer la comparación De lo que pasó en el partido Ante Municipal Ymeño Porque las cámaras De aficionados Captaron a Javi Bolaños Y captaron a Jorge Najarro Pegándole a un jugador Y por lo cual han sido suspendidos Pero no vamos a entrar a hablar de ese tema Sino que las cámaras Captaron de que no era fuera de lugar Señores Y que no era fuera de lugar De Juan Camilo Delgado Entonces Mi pregunta es Que va a ser la primera división Ante esta Ante esta situación Porque claramente Estás afectando en el resultado Estás afectando en un marcador Que posiblemente Ahí se haya ido El once deportivo arriba Uno a cero en el marcador Y que posiblemente El partido hubiera terminado así Uno por cero A favor del once deportivo Pero yo no sé Si la federación va a actuar Hasta este momento No se han pronunciado Ya pasaron dos días De que no se ha pronunciado Nada de esto Y señores Yo no veo claro De que hayan hecho algo Claramente el resultado No se puede cambiar El partido Podría repetirse Pero no lo creo Pero Por ponerles el caso Y ya van a decir ¿Cómo van a comparar El fútbol inglés Con el fútbol salvadoreño? En Inglaterra Un árbitro pita Un penal Que no era penal Y a la siguiente fecha Lo castigan Y lo mandan a pitar En segunda división Ahora yo no sé Qué castigo va a haber Para este árbitro Para este juez de línea Porque claramente Y lo voy a repetir Un millón de veces No es fuera de lugar Señores No es fuera de lugar De Camilo Delgado Bueno La dinámica del partido Siguió Hasta cierto punto Se volvió Un partido un poco aburrido Claro De 0 a 0 A nadie nos gusta Un partido que termina 0 por 0 Y bueno 11 deportivos Rescata un punto Nos metemos a la zona De playoff Somos octavos Con un juego pendiente Todavía Ahora Regreso a la alineación A lo que hablábamos Acerca de la alineación Y muchos se sorprenden Que por qué esta alineación Según a mí me llegan fuentes De que posiblemente No haya buena relación Entre algunos jugadores No estoy diciendo entre todos Pero entre algunos jugadores Y el profesor Dawson Prado Como que Dawson Prado Les exige bastante Los entrenos Y el profesor Y a los jugadores Como que no les gusta Entonces Por ahí se podría De hacer la camita Pero unido Estas son suposiciones No lo estoy confirmando Solo estoy diciendo Algo que posiblemente Llega a pasar O si lo comento Es para alejar toda duda Que en algún momento Pueda llegarse a dar Pero bueno Son cosas que pasan El profe Dawson Prado Si por momentos Sorprende tanto en los cambios Como en las alineaciones El caso ayer De Jamal Williams Que se avanzan En un partido tan importante Si sorprende Pero él sabrá Lo que pasa internamente Dentro del equipo Ahora La directiva Creo que ha hecho bien En darle la continuidad Al profe Dawson Prado Pero vamos a ver Hasta cuánto La paciencia les acaba Faltan cuatro fechas Nada más Para que termine En el caso de nosotros Cinco partidos Para que termine El torneo regular Entonces Habría que ver En qué posición clasificamos Y creo que hasta este momento Sería un error Despedir a un director técnico Porque ya entraríamos En fase de playoff Para esta semana Tenemos dos partidos Que es el primero Ante Fuerte de San Francisco Que quedó pendiente De la fecha Número 13 Que se va a jugar El día miércoles A las 3 de la tarde En el estadio Correcaminos Y el fin de semana Señores Recibimos a Club Deportivo Así que la agenda De esta semana Del once deportivo Está bastante saturada Partido directo Contra Fuerte de San Francisco Uno de los equipos Que está un escalón Arriba de nosotros Y que de ganar Pasaríamos bastantes Posiciones arriba Y el partido El fin de semana Saben que es el clásico De Occidente Entre FAS Y once deportivo Así que Un pequeño análisis Un pequeño resumen De qué es lo que pasa De lo que pasó En el partido Antialianza Un empate Que sabe muy bien Pero sabe amargo También por el robo Que nos llegan a hacer Por el no fuera de lugar De Camilo Delgado Que posiblemente En el marcador Ibería influenciado Un poco más Pero bueno A ver si la federación Tiene el valor De suspender ese árbitro Tiene el valor De salir a dar declaraciones Y nosotros nada más Nos quedamos con un punto Que es lo importante Así que amigos Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Al canal Que le den like Y que compartan Este video Ya saben que aquí Hacemos contenido de calidad Y bueno Vamos a estar hablando Próximamente del partido Entre Fuerte de San Francisco Y el fin de semana Nos vamos al estadio Porque viene Club Deportivo Paso Así que hasta esos momentos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!